La tercera posición para John Areitio Aguirre Espectacular campeonato de España el de John Areitio Segunda posición también con 12 puntos Alejandro Montalvo Milla Tenían 12 puntos cada uno Y había un piloto que había hecho 10 puntos en las dos primeras vueltas Pero que la tercera vuelta ha sido espectacular Ha hecho realmente un solo punto en la última vuelta Y eso es lo que le hace subirse por segundo año consecutivo al cajón Al primer cajón otra vez campeón de España Borja Cornejos Vázquez Espectacular la tercera vuelta del chaval Borja Cornejos Vázquez de la Federación Madrileña Campeón de España 2019 Y entre dos catalanes un aragonés Campeón de España 2019 Fuerte el aplauso para la leyenda Abel Mustieles García Abel Mustieles ¿Para qué va a subir con la calera como un tío normal? Si es un piloto de trial Ahí tenemos al campeón de España 2019 Abel Mustieles García Federación Aragonesa Entrega Francisco Martínez Presidente del Trial Bici Cartagena Fuerte el aplauso para la Federación Vasca Irene Caminos Llarza Que con 27 puntos se hace con el Campeonato de España De Trial Bici 2019 Cuatro, tres, dos, uno Salida comienza la final del Campeonato de España 2019 Trial Bici Bienvenidos al espectacular Circuito de Cartagena Fuerte el final Fuerte el final Fuerte el final Fuerte el final Tu intento la fan Baera Fuerte el final Fuerte el final ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, con esa vela es una bendición de mi corazón. ¡Eso es! ¡Va! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!